Cobertura con que puedes contar. Estás viendo Noticiero Way 31. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de esta semana. Cerca de 3,000 personas recibieron avisos sobre la posible contaminación de plomo en el agua. La Autoridad de Agua del Condado de Lauderdale dice que no detectaron plomo en sus fuentes de agua. Oficiales dicen que los altos niveles fueron causados por agua que corrió en tubería de plomo y cobre. La Autoridad del Agua tiene hasta el fin del año para recoger muestras y enviar sus pruebas al Estado. Información sobre cómo probar el agua en su casa se encuentra en nuestra página de web, waytv.com. La hija del presidente Ivanka Trump estuvo en Tanner el martes visitando el Parque de Tecnología Robótica de Alabama. Durante su visita anunció la expansión de la Federación de Educación Avanzada en Manufactura, también conocida como FAME. FAME es un programa de aprendizaje que prepara a los estudiantes para su trabajo en el futuro. Ivanka Trump dice que Alabama es líder buscando soluciones para la escasez de trabajadores calificados en la nación. El presidente del Consejo Municipal de Huntsville anunció que va a rechazar el veto contra un aumento de sueldo para miembros del Consejo y el alcalde. El Consejo aprobó el aumento el jueves, pero el alcalde lo vetó el próximo día. El presidente Devin Keith dice que tiene suficientes votos para rechazar el veto, pero no dijo cuáles miembros votarían en contra. Keith Knoth explicó que si los miembros de la clase trabajadora quieren trabajar para la oficina pública, el trabajo necesita un salario digno. Por eso el presidente del Consejo Municipal, Devin Keith, dice que está presionando para un aumento de sueldo. Miembros del Consejo verán un aumento de 11 mil dólares, Keith también verá un aumento de 10 mil dólares y será pagado cerca de 50 mil dólares al año. Eso es más que el sueldo anual de un maestro o bombero. Nosotros le preguntamos a Keith qué pensaba sobre los comentarios que el Consejo solamente quiere el aumento para su propia ganancia. El alcalde también vería un gran aumento y será pagado 176 mil dólares cada año. Keith dice que si el alcalde siente que el aumento de sueldo es demasiado, puede donarlo. El alcalde Tommy Battle dice que aprecia la moción, pero está en contra del aumento porque su posición y las posiciones de los miembros del Consejo debería ser un servicio público. Él dijo, esta es una diferencia entre las ideas y creencias. Creo que el aumento de los salarios del Consejo hará que Roll se convierta más en un puesto de empleado que un representante de la ciudadanía. Keith dice que se da cuenta que es un servidor público, pero siendo parte del Consejo es un trabajo de tiempo completo. Es para aquellos individuos que tienen que decir, no puedo ser un profesor y un presidente de la ciudad, no puedo ser un mecánico y ser un representante de la ciudad, tienes que elegir. Entonces, si están manejando su carrera y están manejando sus familias, a algún punto tenemos que preguntarnos qué es una cantidad de gasto de vida para ese tipo de sacrificio. Keith nos dijo que planea discutir el tema en la próxima reunión del Consejo. Va a tomar lugar el 26 de septiembre. Si el Consejo aprueba el rechazo del veto, el alcalde no puede emitir otro y el aumento de sueldo entrará en vigor el próximo noviembre. Se están contando los votos sobre impuestos de propiedades en Madison. La elección especial fue el martes. Los resultados, que no son oficiales, dicen que la mayoría de personas votaron para aprobar el impuesto. El dinero de esos impuestos va a la construcción de nuevas escuelas en el área. Los resultados oficiales serán anunciados el martes. El mes de la herencia hispana comienza este domingo, 15 de septiembre, pero un grupo celebró un poco temprano. El grupo vino de Huntsville, Athens, Decatur y Coleman, se reunieron en el parque de Braham Spring el sábado para una marcha. El objetivo de la marcha era para reunir familias en el área. Porque estamos en tiempos muy difíciles, donde las familias se están destruyendo. Los padres no saben qué hacer para ayudar a sus hijos. Los hijos no saben qué hacer para comunicarse con los padres. Y creemos que la oración tiene poder. Este es el segundo año de la marcha. Organizadores dicen que vieron un aumento de personas que participaron. Esperan que ese número continúe a crecer en los años siguientes. Bueno, eso es todo para hoy. Para más información y noticias en que puedes contar, visita nuestra página de web, waytv.com. Hasta la próxima semana.